Bueno, estamos prácticamente en casa, estamos muy contentos de poder estar inaugurando algo que empezamos hace meses con un proyecto del bloque de Salto Somos Todos y de Unidad Ciudadana, que es la radio de nuestra querida Escuela Municipal de Música. Seguimos sumando a la educación, seguimos sumando a la cultura y seguimos sumando a nuestra querida Escuela de Música Municipal en un marco muy difícil, con una matrícula récord de más de 900 chicos. Y me parece que es propicio decir que en estos momentos tan difíciles la educación y la cultura cobran un valor particular. Todas las orquestas y coros del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires como programa han sido bajadas y el municipio, por una decisión política de nuestro equipo de trabajo y de nuestro intendente, ha definido seguirla, llevarla adelante. Así que estamos muy contentos. Hoy nuestra Orquesta y Coro del Bicentenario, hoy nuestra Escuela Municipal tiene su propia FM. Y en ese sentido, también estamos trabajando, que fue una noticia que salió esta semana, junto a Cristina Patraca, nuestra Directora de Educación, y junto a nuestra Secretaria Inés Bailo y precandidata a concejal por todos, estamos trabajando fuertemente y va a ser una realidad en los próximos meses, para que la universidad pública y gratuita esté en Salto, con un convenio con la UTN y con la UNOVA. Las empresas de Salto están requiriendo mano de obra especializada y nosotros nos vamos a encargar de traer estas universidades a Salto, de que sean una realidad y de que nuestros posadolescentes y futuros adultos estén formados propiciamente para nuestras industrias. No solamente son las obras los que mejoran la calidad de vida de los vecinos de Salto, sino también desde un principio nos preocupamos por modernizar y darle una perspectiva de futuro a la gestión municipal, con los turnos web para los carnet, para facilitarle los turnos a nuestros vecinos. También estamos a punto de inaugurar la máquina para imprimir las licencias de conducir en Salto, que va a facilitar muchísimo. Se saca por internet el turno, vas a hacer el carnet y al otro día ya podés tener el carnet impreso. No solamente con eso nos contentamos, sino que tenemos que seguir sumando con estas iniciativas, estas características. Es por eso que vamos a enmarcarnos en la segunda parte de la digitalización del hospital. Esto quiere decir que vamos a digitalizar nuestros turnos web para facilitarle a los vecinos y que no hagan colas tan temprano a la mañana y que puedan ir con un turno al hospital, que sabemos que a veces en situaciones tan difíciles van al hospital con chicos chiquitos y queremos brindarle la comodidad indicada para ese momento. Estamos en el principio de una campaña electoral y como bloque de Salto Somos Todos y como integrante de este frente, que va a ser todos junto a otros partidos políticos y a un montón de vecinos de Salto, productores agropecuarios, despenseros y empresarios que están colaborando en nuestro frente, vamos a pedir a los demás frentes políticos responsabilidad, adultez y madurez política y que se haga la campaña más limpia posible. Y eso quiere decir que no haya agravios y que haya responsabilidad y mucho debate de ideas. Muchas gracias. Gracias.